El pasado 4 de agosto, la familia de Joal y Riquelme tuvo un accidente sobre la carretera de Ocosocuautla a Tuxla Gutiérrez, cerca del crucero Cruz del Llano. Afortunadamente, las personas que iban en la unidad salieron ilesas de la volcadura. Sin embargo, la familia llevaba en una transportadora a su mascota Fusser, quien desde ese día desapareció. Se ha iniciado una búsqueda para dar con el perro de raza ganadero australiano, pero hasta el momento no se tiene información. No hemos dado con su paradero, creemos que con todas estas vueltas que sufrió la camioneta salió volando, porque en la transportadora no está, la transportadora quedó incluso aplazada por la camioneta. Y hemos estado buscando todos los días a Fusser, hemos pegado carteles. También quiero agradecer a toda la gente que ha compartido, no solo una vez, sino muchas veces el anuncio de mi perro. De verdad estamos muy angustiados por Fusser, no hemos sabido nada de él. Estamos esperando con optimismo encontrarlo, que regrese con nosotros, porque Fusser es un miembro de la familia y sobre todo queremos esperar que él esté bien, que todavía podamos encontrarlo y regrese a casa. Joali pide el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de su mascota. Hubo una persona en la moto que dicen que vio un perro así desorientado, más o menos con las características de Fusser y que salió corriendo rumbo a Cruz del Llano. Toda esa zona ya la recorrimos, el encanto. Llegamos hasta Protección Civil, parte de la cabaña del Cerro Meyapac en la colonia Sutsú, que es del lado contrario, parte de Coita. Sobre tanto sobre la carretera hemos caminado, como en la maleza. Con gente hemos preguntado, hemos compartido este flyer en redes sociales, igual en puntos específicos, enfocado a la zona de Ocozocuautla, porque es muy grande. Y hasta ahorita nadie nos ha dado información, incluso nos han querido extorsionar diciendo que tienen a nuestro cachorro y no es así. Entonces les pedimos que de verdad, si tienen alguna información o si pueden resguardar a Fusser, se va a dar recompensa. Fusser es un miembro más de la familia de Joali, por lo que no descansarán hasta encontrarlo. Es muy difícil, es muy complicado. No hay palabras que lleguen a describir toda esta pena que estamos pasando todos en casa, todos en la familia, que preguntan todos los días si hemos sabido algo de Fusser. Los amigos también que nos han visitado en casa y que conocen nuestra mascota saben lo importante que es Fusser para nosotros. Todo el amor que le hemos dado, porque aparte Fusser lo adoptamos y es el sobreviviente de sus hermanos. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.